Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video del canal, para mí un gusto y un placer poder estar nuevamente aquí en un episodio de Team Building Monotype y como ya lo están viendo y seguramente lo vieron y lo leyeron en el título del video y en la miniatura, vamos a hacer un monotype de tipo agua toca el tipo agua, muchos lo habían pedido ya en ocasiones anteriores y vamos a empezar a hacer el monotype de este tipo agua un tipo que me gusta mucho, un tipo que es de mis favoritos también, por supuesto al ser de los tipos elementales creo que puede ser el favorito también de muchos y vamos a estar desarrollando un equipo para usarlo en las reglas de Series 11, si te gusta el contenido pues no olvides que te agradezco muchísimo por un like por ponerme en los comentarios que tal te parece esta serie y empezamos de inmediato, vamos de una a Showdown, a el Team Builder de Showdown y ponemos aquí formato VGC Series 11 y vamos a empezar, bueno aquí quiero decir algo muy importante todos nosotros sabemos que el legendario más usado de tipo agua es Kyogre y en eso no hay nada que argumentar es el más usado y quizás sea el mejor, pero hay dos factores que me van a hacer decidir lo que van a escuchar no quiero hacer Kyogre por dos razones, una porque es el legendario que es de tipo agua más usado y sin importar que sea tipo agua es uno de los más usados, ganó la Players Cup recién en Players Cup 3 me parece y por supuesto todos sabemos lo que es Kyogre, pega muy fuerte, tiene ataques muy fuertes, es muy usado entonces no siento que sea divertido para el contexto de los monotypes y segundo para un monotype de agua de hecho siento que Kyogre no es tan bueno para el contexto del monotype, repito, ¿por qué? porque al ser agua puro no tiene un tipo secundario que le ayude a cubrir deficiencias y debilidades que el monotipo como tal, como equipo, va a tener los de tipo agua son débiles a dos tipos como eléctrico y planta y Kyogre al ser agua puro, entonces pues tiene esa debilidad en cambio, la otra opción que manejamos es Palkia Palkia es el segundo y único, además de Kyogre, legendario que tiene el tipo agua al ser tipo dragón, elimina esas dos debilidades al eléctrico y a la planta añade otra, como por supuesto el dragón y el hada, pero elimina esas dos debilidades del tipo agua que al ser un monotipo de agua creo que le vienen bastante bien al contexto de equipo así que por eso voy a poner a Palkia como el legendario de este monotype de tipo agua Palkia, un legendario de tipo agua dragón, bastante fuerte, tiene la misma fuerza de hecho de Kyogre 150 de base de Special Attack, pero por supuesto no tiene la habilidad de Kyogre de setear la lluvia pero eso no importa, porque hay Pokémon buenos de tipo agua, como Politoot, como Pelipper que ya se te da en la lluvia, entonces no necesitas necesariamente tener eso tú por supuesto Kyogre tiene acceso a Water Spout, Palkia no y eso lo hace también muy diferente Palkia no tiene acceso a movimientos Spread a no ser que le pongas Surf, que puede aprender Surf pero Muddy Water, que sería otra opción, no aprende Palkia así que bueno, en ese sentido, si Kyogre sobresale más, por supuesto, eso es obvio para todos nosotros pero Palkia creo que puede hacerlo muy bien en este monotype de tipo agua va a ser nuestro restricted y vamos a tener que ponerle la lluvia no necesitamos 100% poner lluvia, pero creo que por supuesto eso va a ser mejor al equipo porque el tipo agua es uno de los pocos tipos que tiene este boost que pueden darle ciertas condiciones en el campo en el caso de climas, pues solo el fuego y el agua lo pueden y en el caso de otros tipos como el eléctrico o el planta tienes también el terreno que los bustea en el caso del eléctrico no lo hicimos en el caso del planta, pues cuando llegue el momento se verá pero aquí en el caso de agua sí voy a poner, por supuesto, un Pokémon que se te dé la lluvia hay dos opciones Politoot y Pelipper Pokémon de agua que tienen la habilidad Drizzle no los vamos a poner a los dos, pero estoy explicando que hay estas dos opciones más que todo para que entiendan mi decisión Politoot es un Pokémon mucho más defensivo que Pelipper como pueden ver aquí, las defensas de Politoot son mayores que las de Pelipper Pelipper es un poquito más ofensivo y Pelipper añade un Typing secundario que es el Typing volador, el tipo volador voy a elegir a Pelipper justamente por el contexto del monotipo me parece que Pelipper añade ese tipo volador que lo hace muy bien contra los tipo planta por ejemplo, obviamente, Rilaun Amungus, dos Pokémon de tipo planta que Politoot no le puede hacer mucho en cambio Pelipper sí, tiene acceso a Hurricane tiene acceso a Tailwind, así que también nos va a dar esa opción de controlar la velocidad con Tailwind que creo que para el contexto de este monotype va a ser mucho mejor que Politoot Politoot lo que tiene es Helping Hand, tiene Anchor, tiene Haze cosas así más defensivas bueno, Helping Hand no es defensiva, pero las otras, la mayoría tiene Parishong, Icy Wind pero Pelipper tiene ese Tailwind y ese estampo volador que nos va a dar una mano en el equipo además de, por supuesto, setear la lluvia así que vamos a ir Palkia, Pelipper de momento, esos dos van a ser y también, por supuesto el tipo agua es un tipo que también al tener clima tiene abusadores de clima estos Weather Abusers que se le llama que es decir, son Pokémon que tienen la habilidad Nado Rápido que se van a beneficiar de la lluvia así que vamos a poner Swift Swim aquí en Showdown para filtrar y ver todos los Pokémon que tienen acceso a Swift Swim tenemos Kingdra, tenemos Polirat, tenemos Seismito tenemos Spiritick tenemos Golduck, Armaldo o Mastar incluso, Barrascuda Dreadnought, Ludicolo hay algunas opciones hay algunas opciones pero me voy a decidir por Seismito o Seismito, como lo quieran decir Seismito es alguien que me llama bastante la atención porque tiene, por supuesto la inmunidad al tipo eléctrico al ser tipo tierra también eso va a dar una mano, creo yo porque, por supuesto el tipo agua tiene esa debilidad al tipo eléctrico y Rey Eleki, por ejemplo Zapdos Tundurus Seismito es inmune a ellos y eso va a dar mucha consistencia, creo yo al equipo para no estar en situaciones en donde un Eleki con alguien que te tira Electroweb y te dropee las velocidades y tal molesten al equipo creo que Seismito lo puede hacer muy bien por supuesto viene con el precio el precio muy grande de hecho de que eres débil por 4 ahora a la planta pero creo que eso se puede manejar porque Palkia no es débil a la planta Pelipper tampoco Seismito si lo es pero lo podemos manejar creo que tener una inmunidad a Rey Eleki sobre todo es bastante bastante bueno para el equipo además que Pelipper le va a dar la lluvia y Seismito tiene algunas cosas interesantes ya la vamos a ver cuando hablemos de los sets pero nos vamos a quedar con Seismito y de ahí como hemos venido haciendo en este tema de los monotypes que elementos de control o defensivos puede tener el tipo el tipo agua el tipo agua ¿hay alguna Intimidate? si hay y por eso vamos a ponerlo aquí y no solo por eso pero principalmente porque tiene Intimidate vamos a poner a Gerdos Gerdos o Gárados digamos comparte el mismo typing que Pelipper así que por ahí me podrían decir pero estamos repitiendo debilidades y tal sí pero bueno es un tipo agua es un monotype así que repetir las debilidades no es algo que sea del otro mundo porque va a pasar sin embargo ambos son completamente distintos cumplen roles distintos Pelipper es más especial va por el lado especial se tea Telwin Gerdos tiene Intimidate es físico y puede ser una muy buena opción de Max también para poder pegar justamente a esos tipo planta y no solo pegarles sino también intimidarlos en el caso de Rilogun por ejemplo pegarles con acceso a Max Airstream que lo va a hacer bastante bien contra Vinasur contra Rilogun contra Mungus eso me gusta de Gárados aparte que tiene muy buen typing contra Zacian resiste Secret Sword resiste Vigilmoth Blade lo intimidas tienes acceso a Dragon Dance creo que saben beneficiar bastante también de la lluvia y por supuesto va a dar una mano como digo con los Pokémon de planta principalmente hasta ahí la idea va bastante bien va bastante bien tenemos atacantes tenemos seteador de Telwin tenemos Intimidate tenemos abusador de lluvia pero por supuesto hay que buscar ser un poquito más compactos por el lado lento sobre todo por el lado de Trick Room o por el lado de Pokémon que no necesariamente sean Trick Room pero que pueden ser molestos porque son lentos y son bulkies o por ejemplo Grimmsnarr Porygon como por ejemplo composiciones de Trick Room con Calyrex Ice hay que tratar de buscar un balance por ese lado y creo que voy a poner a Rotom Rotom Wash Rotom Wash ya lo usamos en el Monotype eléctrico Rotom Wash es un Pokémon excelente nos va a dar una mano no solo contra Calyrex Ice sino también por supuesto contra uno de los de los más temibles rivales o amenazas de este equipo Monotype de tipo agua ¿se imaginan quién es? seguramente muchos de ustedes ya lo tienen que estar viendo porque déjenme decirles algo en cuanto a tipo estos cuatro Pokémon no son no reparten o no comparten perdón tantas debilidades similares con la excepción de Pelipper y Galados por supuesto que son el mismo Typing literal los dos son agua volador pero los cuatro comparten una debilidad por cuatro al movimiento Freeze Drive Freeze Drive es un movimiento de tipo hielo pero es el único movimiento de tipo hielo y del juego creo que tiene esa característica de que pega también super efectivo a un tipo que usualmente lo resistiría como el agua entonces Freeze Drive te pega super efectivo por cuatro a Palkia por ser dragón agua por cuatro a Pelipper por ser volador agua por cuatro a Sismitude por ser tierra agua y por cuatro a Garados por ser volador agua también entonces Freeze Drive va a ser problemático seguramente y quien es el principal usuario de Freeze Drive en este formato o al menos de los que de los que han sido Lapras Lapras aparte que es inmune al agua por su habilidad Water Absorb Lapras va a ser un dolor de cabeza para el equipo así que tenemos que buscar formas de pacharlo como Rotten Wash Rotten Wash no es o sea resiste el hielo sí pero bueno no se trata de resistir el hielo únicamente sino resistir Freeze Drive y eso no se puede a no ser que tengas un Pokémon de fuego o de acero y no tenemos nadie que sea agua acero y agua fuego en este a menos en este en esta regla en estas series porque en Polion que sería uno no está permitido aquí porque es de los remakes y agua fuego el único es Volcanion y Volcanion es mítico así que eso no se puede usar Rotten no resiste Freeze Drive pero no es débil por 4 al menos pero sí tiene el tipo eléctrico que puede pegarle a Lapras súper efectivo así que eso me parece bastante necesario bastante importante resistes a Kyogre resistes por supuesto a Lapras cuando no tenga Freeze Drive ese es cuando esté Max cuando se haga Dynamax y también resistes a Calyrex Ice inmune a Quake así que nos puede ayudar también en composiciones de Trick Room dando una mano ahí para aguantar un poco más la partida y de ahí de último hay varias opciones créanme que consideré varias opciones consideré a Dracovish Dracovish que sí reparte el tipo comparte perdón el tipo con Palkia por el ser dragón agua Dracovish es físico tiene Fish's Rain en lluvia golpea mucho lo estuve considerando también consideré a Urshifu de agua un Pokémon que pega siempre crítico y se beneficia de la lluvia y tal he considerado también a Tentacroel he considerado también a un abusador de lluvia digamos adicional aparte de Sismito como Dreadnought o incluso Kabutops he considerado hasta Kingler también lo estuve pensando ahí pero ninguno de esos cumplía la función que creo que el equipo necesita y el equipo necesita alguien que dé una mano por el lado defensivo y tipo aguas digamos tipo aguas defensivos no hay muchos pero que al mismo tiempo no solo que dé una mano por el lado defensivo sino que pueda dar una mano también con algún elemento de control y ese nada más y nada menos llega a ser lo pensé bastante hasta que lo encontré va a ser el señor Blastoise así como lo oyen Blastoise lo vamos a usar por supuesto en su variante G-Max Blastoise puede ser también un atacante en lluvia sobre todo golpea fuerte pero vamos a usar una variante más de support de control de Blastoise que creo que nos va a dar una mano en algunas cosas aprende Fake Out aprende Helping Hand aprende Jaun que son elementos de control que creo que le van a dar mucha más consistencia al equipo y esa va a ser la alineación señoras y señores de este Monotype de agua vamos de inmediato a los movimientos y a los objetos a Palkia lo vamos a usar ofensivo atacante Life Orb un killer que ataque que ataque que golpee lo más fuerte con sus movimientos Stabs y la cobertura Palkia es un dragón y por ser un dragón tiene acceso a algunas coberturas que pueden ser interesantes aprende Thunderbolt aprende Flamethrower aprende Hielo también como habilidad le vamos a poner Telepathy al igual que Dialga su contraparte que la usamos en el Monotype de Dragón tienen Telepathy no son habilidades muy buenas pero sirven sirven y aquí vamos a darle uso por supuesto a Telepathy que quiere decir que tu compañero si hace un movimiento de Spread no te lastima a ti y como movimientos pues Palkia Hydro Pump lamentablemente no aprende Skalt como para ponerle no aprende Skalt aprende Surf como veíamos pero Surf golpea al compañero y no no quiero golpear al compañero vamos con Hydro Pump sin miedo al éxito y de movimiento dragón vamos a poner su movimiento icónico que es Special Rant podríamos ponerle Draco Meter también pero Special Rant creo que es bastante bueno lamentablemente no es 100% preciso ese 5% que dice aquí 95% de precisión ese 5% lo hace a veces inconsistente pero bueno es lo que hay es el movimiento que le dieron tiene posibilidad de pegar crítico no siempre necesitas pegar crítico con que pegue es suficiente pero a veces te puede venir un crítico ahí de gratis porque es un 12.5% de probabilidad de dar crítico con este movimiento vamos a ponerle Protect Pal que aprende Trick Room también ojo con eso pero al igual que con Dialga creo que al no tener los compañeros adecuados porque obviamente tenemos la restricción de usar solo Pokémon de agua no siento necesario usarlo con Trick Room sino usarlo ofensivo ofensivo que es Pelipper LST Tailwind y ahí nos vamos para adelante es un Pokémon que de hecho tiene una base bastante alta aprende Trick Room pero es un Pokémon de velocidad base bastante alta y vamos a aprovechar dicha velocidad vamos a aprovecharla vamos a intentar aprovecharla que cobertura ponerle aquí hay Blizzard hay Thunderbolt incluso hay Earth Power aprende Dual Wind por si queremos volar un poquito y ponernos Max Airstream pero no yo creo que por el contexto del equipo por ser un monotype de agua ¿cómo topamos a Ferroton chicos? ¿cómo topamos a Ferroton? no se puede entonces ¿qué vamos a hacer? Flamethrower es un Pokémon de agua que aprende Flamethrower son pocos en el juego Slowbro y Slowking creo que es uno de ellos también pero por ser dragón aprende Flamethrower ah pero no aprende Scald cosas que uno no entiende aprende Flamethrower pero no puede aprender Scald pero bueno vamos a ponerle Flamethrower porque necesitamos tener una cobertura de fuego para poder pegarle a Ferroton para poder pegarle a Cartana si es que nos llegan a salir y eso es importantísimo importantísimo además que con Flamethrower también sobre todo al ser lifer tenemos una opción de Max Flair para darle One Shot a Rillagoon así como lo oyen caballeros y damas One Shot a Rillagoon si no hay lluvia por supuesto pero ahí ya depende también de que pueden haber incluso algunos match en donde no no tienes que traer a Pelipper no necesariamente tienes que traer la lluvia siempre porque la puedes setear tú mismo con alguno de tus movimientos Max pero la mayoría de las veces vamos a traer a Pelipper pero si vemos que no necesitamos y que vamos a querer tener un Flare pues tenemos el Flare para Rillagoon que le va a dar One Shot si no hay lluvia eso es importantísimo y por supuesto Palkia al tener su Staff de Dragón también nos va a ayudar a poder pegar a cosas neutros como a otro Rotom Wash o a un Gastrodon que seguramente al estar usando Monotype de agua Gastrodon va a ser de los más molestos por su habilidad y seguro nos lo vamos a encontrar porque Gastrodon se ha vuelto meta últimamente está bastante presente en composiciones con Zacian sobre todo Gastrodon va a ser un Pokémon que seguramente lo vamos a encontrar pero vamos a poner ahí por ahí cosas que le puedan pegar que le puedan pegar Seismito y Garados por ejemplo ambos aprenden movimientos de planta que se los podríamos poner podríamos considerar y Rilabon también Rilabon es un Pokémon que al equipo le va a dar problemas pero tenemos formas de vencerlo por eso digo Life for Flamethrower que se volvería Max Flare le puede dar One Shot pero seguramente no vamos a encontrar a Rilabon y quién sabe quizás hasta Gastrodon y Rilabon juntos pero bueno eso ya es tema de otra ocasión Peliper lo vamos a usar Focus Ash con acceso a Hurricane como su movimiento volador Telwin también en el caso del movimiento de agua estuve pensando usualmente uno le puede poner Scald aquí y ya creo que Scald es como que la más segura pero Peliper hay algunos movimientos que me gustan en Peliper Brine es uno de ellos que es de 65 pero si el el objetivo tiene 50% o menos Brine se vuelve el doble se duplica se vuelve 130 50% de vida o menos el objetivo y Brine se vuelve de 130 lo cual es bastante tentador se lo usaba en 2017 junto con Golduck y al Peliper le ponías Brine el Golduck hacía muchísimo daño y el rival digamos si no caía pues quedaba muy tocado obviamente quedaba menos de 50 de vida y Brine se duplicaba entonces eso es una opción la otra opción es ponerle Scald como digo y la otra es ponerle Weatherball como se lo usaba en series en series 10 es un movimiento de 50% pero que cambia por supuesto y se duplica si es que estás en lluvia se vuelve de 100% más más la lluvia el boost de la lluvia creo que Weatherball también podría ser una opción aquí si como vamos a tratar de estar en lluvia siempre bueno la lluvia en algún momento se va a acabar pero tenemos igual todos los demás tienen ataques de agua así que no creo que sea tanto problema ojalá no me arrepienta de eso yo creo que Scald también es la segura pero voy a dejarle Weatherball voy a dejarle Weatherball por ahora Size Be Toad usualmente aquí a tu a tu Weather Abuser quieres ponerle Life Orb pero como el Life Orb ya lo tiene Palkia no podemos así que la opción secundaria sería Expert Build Expert Build 20% de incremento si golpeas super efectivo y lo vamos a usar físico así es señores lo vamos a usar físico también se lo puedo usar especial pero lo quiero usar físico porque con físico tiene acceso a Airstream y es aparte que físico es un poquito más fuerte pero eso eso me gusta aparte porque la mayoría del equipo es especial a excepción de Garados así que quiero que Sismito sea físico vamos a ponerle Airquake de manera que podemos tirar Airquake también al lado de Palkia porque Palkia tiene Telepathy al lado de Pelipper porque Pelipper es volador al lado de Garados porque es volador al lado de Rotom porque Levita así que creo que tiene buena sinergia aquí Airquake Movimiento de agua le vamos a poner Liquidation es lo único que aprende no aprende Waterfall en cuanto por el lado físico me refiero y también otra de las razones por las que quiero que sea físico es porque tiene acceso a Bounce una rana y las ranas saltan asumo entonces tiene acceso a Bounce así que eso le da acceso a Max Airstream eso es muy bueno porque puedes incrementar la velocidad de tus compañeros aprovechando de que ya tu velocidad se ha duplicado por tu habilidad Sweet Swim a aumentarla aún más además que con eso le puedes pegar también súper efectiva a Pokémon de planta como Amungus como Riragun como Binazor si es que llegaras a querer hacerlo pero ojo que Sismito es débil por 4 a la planta así que pegarle a ellos hay que hacerlo en el momento adecuado y estar muy consciente de los riesgos por supuesto y de último Protect le ponemos Protect clásico en dobles Protect para tener posibilidad de reposicionar y de poder jugar alrededor de ciertas cosas ciertos elementos del rival Acarados pues yo creo que lo vamos a hacer la fácil le vamos a ponerle un Berry para que nos ayude a curarse de Sleep Powder o de Spora o de Quemaduras o de Jaunes o de ese tipo de cosas que usualmente buscan pararlo y a él le vamos a poner Waterfall le vamos a poner Bounce también porque eso es Tab para tener acceso a Airstream él creo que no aprende Fly no, no aprende Fly aprende Bounce raro es lo único que aprende y como cobertura aquí vamos a poner Power Whip a él si le vamos a poner Power Whip necesitamos una forma de pegarle a Gastrodon super efectivo así que que Garados tenga Power Whip me parece bueno Seismethod creo que también aprende Power Whip sí también aprende Power Whip pero yo creo que aquí es mejor a él ponerle Protect ponerle Protect porque necesitamos por ser el Weather Abuser el que abusa el clima que tenga la posibilidad de reposicionarse Garados con Power Whip me parece bien le podremos poner Protect de último pero creo que Garados es un muy buen usuario de Dragondence así que pongámosle Dragondence nos da la opción de que si el rival empieza pasivo que si un Grimmsnarl o un no sé un Rilabung y tienes la amenaza de hacerlo Max y el Rilabung sale pues tiras un Dragondence así hay varias opciones en donde puedes tirar Dragondence en frente de un Porygon que ya no los llevan con Thunderbolt así que eso es bueno para Garados y si estás como Dynamax pues Dragondence te da la opción de tirar Maxcar a partir de aquello vamos así Rotom Rotom el viejo y querido Rotom le vamos a poner Citrus su set clásico no siento que sea necesario cambiarle Thunderbolt Hydro Pump Nazi Plot y Protect set clásico que nos ayude a aguantar un poco las peleas lentas en Trick Room con su set de Citrus y su Typing y Protect y Nasty Plot y haciendo daño creo que es es un set bastante bueno para Rotom podríamos ponerle Willowey si quisiéramos pero no siento que sea necesario creo que me gusta más la consistencia de tener Protect en este equipo y finalmente Blastoise Blastoise tiene la opción de ser jugado ofensivo defensivo tiene buenas defensas su ataque especial no es tan alto pero bueno usualmente se lo usa como un atacante especial pero tiene buenas defensas así que estuve pensando y vamos a usar un Blastoise que tiene acceso a Fake Out si tiene Jaun que es una de las principales razones por las que lo ponemos al tener Jaun nos puede dar una mano para generar más oportunidades para que los atacantes fuertes del equipo pues tengan un turno o dos o tres incluso para poder desarrollar su juego Jaun nos ayuda a frenar también Pokémon molestos como Grimmsnard como Porygon o algunos Dynamax también para frenarlos y darle un poco más de balance defensivo al equipo y Blastoise también es de los pocos que aprende de agua que aprende Helping Hand así que creo que le vamos a poner Helping Hand para tener la opción de incrementar un compañero y finalmente movimiento de agua que sea Stab vamos a ponerle Scald vamos a poner Scald es un buen check de Zacian si es que lo usamos defensivo y creo que este set es un set defensivo y aún Scald si se le puede poner Hydro Cannon o incluso Hydro Pump pero creo que Scald es mejor porque no puede fallar porque puedes quemar también y obviamente habrá veces en donde tiras Jaun y no quieras tirar Scald para que no tengas esa posibilidad de quemar a alguien que quieres que se duerma pero tener la opción de hacer ambas por si te tauntean también es bueno y simplemente daño daño para poder pegarle atacadores físicos creo que está bastante bien y de Objet pues estuve pensando y creo que al ser defensivo podríamos ponerle una Berry estaba pensando en una Wakan Berry para que te sirva para vivir algún golpe de Zapdos Max Lining o de Tundurus Max Lining o incluso del propio Rey Eleki creo que este Blastoise le va a dar bastante balance defensivo al equipo que le viene bastante bien me gusta mucho el set y bueno vamos a los CB Spreads creo que a Palkia lo vamos a usar Max Max literal Max Max 4 en HP porque queremos que sea Timmid lo más rápido posible para que aproveche esa velocidad que tiene y pegue lo más fuerte posible con Telepathy Life Orb Max Special Attack 4 en HP no hay mucha ciencia Palkia como dije está en un Speed Tier en una categoría de velocidad bastante buena pase 100 así que empata con Charizard empata con Zapdos pasa a Kyogre pasa a Urshifu eso es bastante bueno para Palkia así que hay que aprovecharlo al máximo y hacerlo Max Speed yo creo que no hay vueltas que darle Max Speed es la mejor forma de aprovechar a Palkia en este equipo al menos en esta idea de equipo Pelipper Sash y lo vamos a hacer Max Special Attack Max Speed también Pelipper es un Pokémon que no necesitas que esté en el campo tanto tiempo si le pones la Sash y ya quieres que se te dé la lluvia y que haga algo y si tiene que caer pues que caiga pero que haga algo me refiero a que haga daño que haga daño se te dé el Telwin si necesita se te dé la lluvia pero que haga daño entonces Max Special Attack Max Speed no es tan rápido pero si lo usamos Max Speed Timid puede pasar algunas cosas puede pasar algunas cosas incluso algunos Groudon Rilabun aunque bueno Rilabun te va a pegar prioridad igual pero te da la posibilidad de tirar un Telwin antes de que alguien que es de velocidad media para abajo te golpee o te tauntee creo que Max Speed Max Special Attack Pelipper no hay mucha mucha ciencia Sismitude también también Max Speed Max Attack en este caso y como lamentablemente Sismitude por más que lo uses Yoli no pasa Reyeleki se queda por un puntito del empate lamentablemente si tenía un puntito más lo pasábamos así que no siento que sea necesario ir Yoli podríamos ir Adamant simplemente como igual se va a duplicar la Speed en lluvia Adamant para que pegue un poco más fuerte con el Expert Belt tener una opción de Dynamax también no siento que sea necesario ir Yoli en el caso de Garados aquí sí siento necesario ir Yoli porque él está en una Speed que sí necesita si tú tiras el Dragon Dance siendo Yoli pasas a Dragapult pero no pasas a Zacian si es Yoli pero si eres Adamant en cambio tienes menos posibilidades de pasar muchas menos posibilidades de pasar a Zacian porque obviamente tu Speed también va a bajar si eres Yoli al menos puedes pasar a los Zacian que no sean Max Speed eso sí garantizado si no son Max Speed los pasas pero si son Max Speed no los pasas pero igual tener la oportunidad de pasar a Binazor que sea Max Speed porque Garados es un punto más rápido que Binazor qué conveniente y por supuesto tener la opción de tirar Dragon Dance o Max Astring para que incluso en Sol o si le quitas el clima con tu clima pues Garados se mueva primero creo que no hay mucha vuelta que darle 4 en HP y a Rotom pues le podemos hacer un Spread un poquito más específico hay un Spread de Rotom que yo estaba usando que es bueno es Max HP de hecho es 244 o sea un número divisible para 4 para la Citrus puede ser 157 también pero usualmente esos últimos 8 no varían mucho los cálculos y puedes usarlo en otra estadística mejor 4 y 12 acá 12 para que tener el Special Defense un puntito más alto que la Defensa por si ya vamos a estar en una situación 1 contra 1 contra Porygon y de ahí aquí alcanzamos el punto de salto que es 116 en donde la estadística se aumenta en 2 puntos y la diferencia pues lo que sobra se la ponemos en Speed que básicamente lo hacemos que pasen a ciertas cosas a más 1 como a Tundurus a la Speed Tear de Tundurus de Tornados y Crepear a otros creo que es una Speed bastante buena para Rotom para poder pasar a otras cosas sobre todo si llegas a ponerte a más 1 como digo pasas a la base de Tundurus y de Tornados a más 1 y a más 2 pues pasas a todo que no sea rey el X Blastoise finalmente Blastoise a Blastoise lo vamos a usar defensivo como digo estuve viendo un Spread que es 244 aquí si podemos ir a la calculadora vamos a poner aquí Blastoise G-Max vamos a poner me parece que era 244 que quiero que haga este Blastoise pues primero quiero ver que si me puede vivir un Grassy Glide de Rillabon eso es importante eso es importante Grassy Glide de Rillabon lo vive miren si lo usamos Volt si el Rillabon es Miracle Seed porque este es Asadules ahí ya no pero podemos subirle a ver si es que si es que mejora por supuesto está mejorando hasta algún rol donde uno se sienta se sienta tranquilo puede ser ahí 116 te da 25% de probabilidad de que un Rillabon Max ataque Adamant Miracle Seed se te lleve el Blastoise además que esto también si no estoy mal te da un 3 hit KO de Sacred Sword de Sassian así es justo ahí miren Sacred Sword máximo le hace 49 a Blastoise es decir necesitas 3 él necesita 3 para llevarse y también deberías vivir un Play Rough asumo a ver calculemos Play Rough Play Rough sí Play Rough a más 1 no se debilita el Blastoise con este Spread con este Bulk y Sacred Sword necesitas 3 porque 2 no son suficientes en cuanto a Speed pues creo que el Benchmark debería ser 100 por lo menos 100 para que a más 1 si ya es a más 1 pases a Urshifu pero creo que 112 está bien 112 a más 2 pues pasas a Calir Shadow más 2 o Telwin porque como tenemos Telwin y a Zacian también garantizado y a más 1 pues pasas a los bases 100 como Charizard como Zapdos creo que 108 está bueno le ponemos 4 en defensa especial y la diferencia en Special Attack que es poquito es un Blastoise que no está pensado para ser atacante ya tenemos otros Pokémon en el equipo que van a ser atacantes Blastoise está pensado para dar support y bueno por supuesto le ponemos la diferencia en Special Attack porque no está de más nunca está de más darle un poquito en Special Attack por más support o por más defensivo que pueda ser este va a ser el spread como digo llegamos a 112 en Speed que necesita 108 EBS 4 en defensa especial 36 en Special Attack y 116 en defensa con naturaleza Bolt para que te viva un Classic Light de Rilaun casi siempre de Miracle Seed Miracle Seed Max Attack es 25% de que te debilite 75% de vivir también como veíamos Secret Sword de Zacian le hace máximo 49 es 3 hit KO y bueno siento que es un Dragapult también es otro que podríamos ver cuánto le hace Dragapult Life Orb Max Fantasma máximo 71% es decir incluso con Helping Hands que tuviera un rol muy alto de Virtney Blastoise con este spread un spread no muy común pero creo que nos puede dar una mano para lo que queremos porque también nos ayuda a tener mayor defensa contra Cadirex Ice porque resistes el hielo no le puedes hacer mucho de vuelta sí pero bueno puedes intentar dormirlo con Jaun que se yo quemarlo con Skalt pero por lo menos que aguante que se mantenga en el campo viene bastante bien este va a ser el equipo chicos tengo me acuerdo tengo un Seismito Shiny que lo podría usar aquí Galo Shiny también que me traje de horas creo y Domeo Robía Alfa Zafiro y bueno una de las cosas que me olvidaba decir a Blastoise le podemos poner la habilidad Rain Dish porque como aquí sí como tenemos lluvia básicamente en lluvia es como un Leftovers es como un Leftovers y con eso pues Blastoise recupera un poquito de vida cada turno un 16 la Wakan Berry es el objeto que le ponemos para que pueda vivir ataques eléctricos como decía en combinación con este Hulk deberías vivir cualquier ataque eléctrico a no ser un Rayeleki Life or Max Dain quizás ese no si es que es de Rising Voltage pero todo lo demás lo deberías vivir sin problema y bueno Rain Dish para que recupere un 16 cada turno donde esté lloviendo eso es bastante bueno también tenemos el equipo ya chicos espero que les haya gustado este Team Building lo voy a hacer en consola y nos estamos viendo seguramente en el próximo episodio ya probando este equipo en consola y va a estar el código Rental también para ustedes este va a ser nuestro Monotype de tipo Agua ponme en los comentarios te esperabas algo así creías que el monotipo de Agua lo iba a usar con Kyogre te gusta más Palkia o Kyogre en este tipo de Monotypes a mi personalmente me gusta más Palkia para poder usar algo distinto y porque como digo tiene un Typing de Dragón que le da mejor resistencia a las debilidades del tipo Agua pero ponme en los comentarios si te gustó nos estamos viendo en el siguiente episodio chicos un abrazo a todos chau 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 chau